Familia Fuente de Vida, el programa de la familia, el programa que siempre está atento a ayudar a la familia a orientarla. De verdad que... Buenas noches, Josefina. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Buenas noches. Esta noche tenemos un programa sumamente especial, un programa maravilloso. Es el último programa del año. Así es. Estamos contentísimos por eso. Con este programa cerramos el año, un año de muchas cosas buenas, no tan buenas, pero yo creo que con un balance positivo. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Claro, y sobre eso inclusive se trata el tema de esta noche, porque vamos a hablar de lo que queremos nosotros el próximo año que viene. Vida nueva, hombre nuevo, matrimonio nuevo, familia nueva. Matrimonio nuevo con la misma mujer. Con la misma mujer. Cuidado con eso. Vamos a tomar la palabra. Exactamente, renovado, renovado. Tú que estás ahí sentadito. Gracias a ustedes que todos los jueves también se conectan con nosotros, de verdad. Y hoy va a ser un jueves especial, porque hoy tenemos dos parejas súper especial que van a estar con nosotros compartiendo este tema de esta noche. Así mismo es. Nos sentimos sumamente contentos de tenerlos aquí, a ellos, que son nuestros invitados de honor esta noche. Vamos a hablar muchas cosas de la familia. ¿Cuál es el tema, Josefina? Vamos a hablar de lo que hacemos en el año nuevo, señores. ¿Qué hace la familia? ¿Cuál es nuestro propósito para el año nuevo? Cristiana, en el año nuevo. Cristiana, en el año nuevo. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cómo nosotros celebramos el año nuevo? De eso vamos a hablar esta noche. Y de verdad que hay que estar agradecido, porque cuántas cosas buenas nos da el Papa Dios a nosotros, que tenemos fe, lo que tenemos amor en este tiempo que estamos viviendo, de verdad. Y además de eso, recordarle a todo el equipo, al elenco que trabaja en este programa, muchas felicidades, de verdad, mucho cariño, mucho amor a nuestro querido director, Padre Mario, tanto que trabaja, de verdad, a todos los sacerdotes, la iglesia. Miren, esto es algo maravilloso y hay que reconocerlo, hay que darle, de verdad, el valor que se merece. Gracias a Papa Dios que nos tiene a nosotros vivos dentro de este. Y a todos los colaboradores del programa. Sí. Pero vamos a poner el programa en la mano del Señor, como siempre hacemos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesía y el Señor. Miren cómo los reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de señores celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que el ángel le había dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María por su parte guardaba todo esto acontecimiento y lo volvía a meditar en su interior. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahí está ese lindo mensaje que hay que seguir dando gracias porque ha nacido nuestro Salvador, de verdad, y está entre nosotros, está entre la familia. Y como dice la palabra, de verdad, hay que estar con esa fe, con ese amor y con esa responsabilidad de nosotros seguir trabajando, seguir queriendo, seguir protegiendo a la familia. La familia, cuando hablo de la familia, hablo del matrimonio y la familia ampliada. Porque es importante que se entienda eso de esa manera. De verdad que, Josefina, esta noche ha sido... Sí, el evangelio va de la mano con el tema que tenemos esta noche. Como siempre buscamos una lectura que vaya acorde con el tema. Y qué bueno que se trata del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así mismo queremos que Jesús nazca en cada uno de nuestros corazones. Que estemos preparados para recibirlo. Que ya nosotros, ya nació. Ya la fe del cristiano es eso, que ya nació. Y que está en nuestro corazón. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Es nuestro Salvador. No es lo que tenemos físicamente ni materialmente. Jesús. Jesús, ¿y dónde está Jesús en tu corazón? ¿Dónde está Jesús en tu casa? ¿Dónde está Jesús en tu trabajo? ¿Dónde está Jesús en tu carro cuando tú vas guiando? ¿Eh? Es 24-7 que tenemos que tenerlo. Así es. Y recordar que Jesús es nuestro Salvador. Es nuestros padres. Así es. Quien nos da la vida, quien nos da todo. Quien nos hizo a imagen y semejanza. Por eso esta noche vamos a compartir con todos ustedes. Prepárense para que también llamen y compartan con nosotros. De verdad, este último programa del año, como dijo Josefina ahorita. Sí, queremos que se comuniquen. Con este tema. ¿Qué esperamos en el año nuevo en nuestra familia? En tu familia. Yo quiero muchas cosas positivas. Yo quiero dejar todo lo que está atrás. Pero vamos a entrar en el tema después que hagamos unas pausas y volvamos. Ustedes, de verdad que contentísimo de estar de nuevo para continuar con este programa que todos los jueves la familia dominicana y parte del mundo lo ve y está atento esperando este jueves. De verdad que, Josefina, como decíamos inicialmente, tenemos maravilla, de verdad. Y déjame decirte, este es un fin de año que hay muchas celebraciones, cumpleaños, aniversario de boda en la familia. O sea, la gente celebrando. Es una maravilla, de verdad. Pero vamos a hablar básicamente de qué queremos para el año nuevo. Como cristianos que somos, como familia cristiana. Porque también aquellos que no son cristianos quieren esperar algo de nosotros para ver si también ellos entran al cristianismo, ¿no es verdad? Porque ese es el objetivo de llamar a aquellos que están dejados. El mensaje que como familia cristiana nosotros podemos enviarle a esas familias que están viendo el programa y que también lo están oyendo. Así es. Esta noche, como dijimos al inicio, tenemos dos parejas de invitados, dos parejas de la zona norte, de la vicaría de la zona norte, que vienen a compartir con nosotros su experiencia como familia, su experiencia apostólica, la labor apostólica que ellos realizan. Y también que vienen a compartir con nosotros cómo ellos celebran el año nuevo. Vamos a dar un aplauso nosotros mismos, señores. Bendiciones y bienvenidos sean ustedes al programa Familia Fuente de Vida. Gracias. Pero queremos que sean ellos que se presenten. Vamos a ver por aquí. Buenas noches. Mi nombre es Francisco Osoria Diaco, ¿no? Parroquia San Juan de la Cruz, de la vicaría Santo Domingo Norte. Allí servimos en lo que es la parte de las comunidades, de la misión y también asesoramos la pastoral familiar. O sea, tratando de llevar, ¿no verdad?, a cada pareja ese mensaje de esperanza, sobre todo siempre reafirmando de que se puede, de que en sí se puede vivir en familia, se puede vivir como pareja, que sí podemos llegar a la sanidad y hasta la vida eterna juntos, como es realmente que estamos llamados, ¿no es verdad? Y también en la vicaría Santo Domingo Norte, también servimos allí en la dirección y asesoría de lo que es la vicaría de pastoral familia y vida. Muy bueno, bienvenido. Muy buena noche para todos. Mi nombre es Alessandra, Alessandra Mambrú. Al igual que mi esposo, servimos juntos, siempre tratamos de andar juntos de la mano. ¿Verdad? Como debe ser. Siempre como debe ser. Muy bueno. Muy bien, nosotros en la parroquia estamos trabajando, asesorando lo que es la pastoral familiar y en la vicaría Norte estamos ya trabajando como directores de la vicaría. También yo me dedico a trabajar con los niños pequeños en la catequesis, dentro de mi parroquia y en las comunidades de base. Así que muchas bendiciones para ustedes y esperemos que sea de mucho gozo este encuentro. De hecho, ya yo me estoy riendo. Ustedes tienen una sonrisa contagiosa, o sea, una alegría interna que hace que uno también quiera reírse. Qué bueno, qué bueno. Seguimos aquí. Muy buenas noches. Mi nombre es Magdalena Inches. Pertenecemos a la zona Guaricano-Villamella. Somos los coordinadores de la pastoral familiar. Nuestra parroquia es la parroquia Santa María Margarita de Alacoque. Tenemos dos fechas de casado. ¿La que ustedes celebran cuál es? No, andan juntas. Ah, ok. Porque una es de que nos juntamos y la otra es de que nos casamos por la iglesia. Sacramentaron su matrimonio. Exactamente. Celebran las cosas. El 20 nos casamos por la iglesia y hoy celebramos que nos juntamos. Ah, pero bien, que bien. Que nos conocimos y nos juntamos. Qué bueno. Entonces, nosotros... ¿Cuántos hijos tienen? Nosotros dos no tenemos hijos. Ok. Él tiene tres y yo tengo uno. O sea, ¿tienen cuatro hijos? Sí. Son cuatro. Juntos no, pero tenemos... Pero está bien, son hijos. Entonces, tenemos 20 de que nos conocimos y hoy 20 de que nos conocimos. Y el día 20 cumplimos 16 de que nos vamos por la iglesia. Ah, pero qué bien. Felicidades, ¿verdad? Dionisio. Mi nombre es Dionisio de León. Como mi esposa de Matalena, ¿verdad? Claro. Nosotros comenzamos a trabajar en la patronal familiar después de un sentido de matrimonio feliz. Y uno de los lemas es vivir junto hasta la sanidad, como usted decía al principio, y dice el reverendo diácono. Con lo que es lo que es el trabajo de patronal familiar, la formación de los cursillos de pareja, camino hacia el matrimonio. Estamos para servir, para servir a la pareja. Desde ese momento empezamos a servir a la pareja en la patronal familiar. Y como colaborador en la iglesia de Santa Margarita María de la Coque. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos a las dos parejas. De verdad que el trabajar con la familia, el trabajar con pareja, es un trabajo maravilloso. Y es algo que a nosotros, a Miguel y a mí también, nos llena mucho. Nosotros tenemos ya 18 años trabajando con parejas. Nosotros somos del movimiento Dinámica de Parejas. Y de verdad que eso para nosotros ha sido un antes y un después. Yo pienso que Dinámica cambió nuestras vidas. Y nosotros estamos tratando de retribuir lo que recibimos, tratando de llevar un mensaje de aliento y de decirle a las parejas que el amor es posible y que sí se puede. Yo creo que Francisco y Alessandra también vivieron la experiencia del retiro Dinámica de Parejas, ¿no? Creo que es bueno que digan algo para que ustedes, como dijeron ellos, para que las personas, porque este año que viene, yo creo que tenemos que enfocarnos en el trabajo del matrimonio. Los hijos, la familia ampliada, para que llevara ese testimonio nuestro. Y ustedes que lo han vivido ya, como dijo Dionisio, yo creo que ustedes también vivieron esa etapa, ¿no? Sí, sí, yo entiendo. ¿Por qué hicieron ustedes el retiro? Bueno, yo entiendo que cada movimiento que tiene la iglesia enriquece lo que es el matrimonio y la familia. O sea, cada uno le aporta. Dígase, por ejemplo, Dinámica de Parejas, Matrimonio Feliz, Encuentro Matrimonial. Cada uno de ellos tiene su riqueza. Y aporta en sí herramientas para que las parejas puedan vivir y perdurar realmente hasta que la muerte los separe. O sea, yo entiendo que sí. Son herramientas porque las parejas, a medida que va pasando el tiempo, van saliendo y realmente, no verdad, y van encontrando cosas ahí que necesitan material, necesitan apoyo, necesitan refuerzo. Y cada uno de esos movimientos le va ayudando realmente. Son como palancas que van apareciendo para que usted pueda continuar subiendo y subiendo y subiendo. Es como tú mismo dijiste, herramienta. Lo que buscamos es eso, el poder convivir juntos, llevarnos bien, poder testimoniar con nuestro estilo de vida de que sí se puede tener una relación de pareja sana, de que sí se puede criar una familia conforme el plan de Dios. Sí, porque desde hace mucho tiempo, los matrimonios, por ejemplo, en el caso de mi papá y mi mamá, que tuvieron 21 hijos, dentro de los cuales murieron casi la mitad por las situaciones quizás, pero quedamos algunos, gracias a Dios. Había también dificultades, porque ahora mucha gente dice, bueno, yo me voy a casar, pero tengo problemas económicos, o no quieren compartir lo que ganan y como que llevan como a un problema a ese nivel. Entonces, como que se dificulta seguir en el matrimonio. O miren, déjenme decirles, si usted tiene problemas en su matrimonio, aquí están estas personas que están diciendo esta noche que sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que está ahí. Tenemos que también buscar la herramienta de cómo nosotros manejar las diferentes dificultades que se presentan en el día a día que no van a dejar de existir. Ahora, ¿qué buscamos con eso? ¿Qué buscamos con eso? Que el amor siempre reine entre el matrimonio, entre un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para que de ese amor surjan los frutos del futuro de este país y del mundo. Y que también papá Dios lo agarre de la mano, ¿no? Muy bien. Buscamos herramientas, como usted acaba de decir, los problemas no se van a acabar. Exacto. Pero vamos a tener otra visión de cómo manejarlo. Otra forma de eso. Porque ellos nunca se van a acabar. Las necesidades económicas no van a desaparecer. Así es. Los problemas, porque son dos personas diferentes. Hay cosas que a mí me gustan, que a ti no te gustan. Entonces, yo tengo que aprender a buscar la manera de que a ti te guste o que tú aprendas a vivir con eso que a mí me gusta. Claro. Buscarle la vuelta. ¿Cuál es Sandra? Claro. Estamos viviendo en un tiempo muy propicio para demostrarle a los matrimonios de que sí se puede, de que sí se puede luchar por el matrimonio, por nuestra relación, por nuestra pareja. Sí podemos. Nosotros hicimos Dinámica y de verdad que fue maravilloso vivir esa experiencia. A raíz de eso tenemos ya cinco, siete años en una comunidad de pareja que también pareja con sus dificultades, crecemos juntos. Entonces, hemos aprendido a crecer como matrimonio, como familia, como pareja y como hermanos también. Porque esa también es una herramienta que Dinámica nos regaló. Y muy bien, así usted decía. O sea, son herramientas, pero hay una palabrita clave y es Dios. O sea, cuando Dios llega a la vida matrimonial, a la familia, a la relación, o sea, puede venir lo que venga y realmente se mantiene. Así es. O sea, porque esa es la fuerza, esa es el sostén. Eso es lo que ayuda realmente, fortalece esa relación. Y por más dificultad que hayan, económica y dígase de cual sea, No, verdad, podemos permanecer y perseverar. Podemos enfrentarla. Así es. Ahora que ya hemos hablado un poquito de nosotros, vamos ahora a hablar de qué vamos a hacer con este nuevo año que comienza este fin de semana. ¿Cómo ustedes viven el año nuevo en su casa? Como familia cristiana, ¿qué ustedes hacen? Una sugerencia. O quieren hablar de lo que les pasó en el año que se va, o queremos ver cómo vamos a renovar lo que pasó. Como ustedes entiendan. Yo creo que es un poquito de las dos cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que es un poquito de las dos cosas. Sí. Bueno, yo entiendo que lo primero es que la familia cristiana vive un año nuevo o espera un año nuevo con grandes expectativas. Lo primero es que hace una evaluación de cómo fue el año que estamos despidiendo. Y luego de realmente esa evaluación, entonces oramos. O sea, oramos al Señor, presentando al Señor tanto las cosas positivas, todos los frutos que tenemos y que podemos recoger de ese año que estamos despidiendo. Y entonces presentamos aquellas cosas que no se han concluido, que están en cualquier dificultad, en cualquier crisis, ya sea el matrimonio como tal, que puedan haber dificultades como la hay en todos, pero en Dios se pueden solucionar y podemos, no verdad, llegar a un acuerdo como con los hijos. Porque hoy día sabemos que tenemos muchas dificultades, no verdad, con los hijos, porque a veces la comunicación no es tan buena, ya sea tanto de doble vida, de ambas vidas. A eso iba, a eso iba. O sea, ¿cuáles son esas cosas que ustedes entienden que debemos mejorar para el año que viene? O sea, ustedes como familia, ¿cuáles son esas cosas que ustedes dirían? Bueno, yo el año que viene, yo quiero dejar de fumar, para poner tu ejemplo. Yo quiero que mi hijo se gradúe, yo quiero hacer un viaje con Alessandra. Sí, sí, sí. O sea, esas cosas, esos propósitos que ustedes tienen para el año que viene, ¿cómo es esa celebración que ustedes hacen? Ya usted ha dicho, por ejemplo, uno de ellos es así mismo, nosotros realizar un viajecito. Si Dios quiere, no verdad, hay que buscar otro aire. Claro, claro. También tratar de aprovechar y dedicar un poquito más de tiempo a lo que es la relación, el contacto y la comunicación con los hijos. Nosotros tenemos tres hijos, o sea, adolescente ya de 20, 17 y 14. O sea, una edad, ustedes saben, un poquito ahí complicada. Entonces, estamos haciendo ajustes y hacer, quizás, reforzar un poquito esos ajustes para dedicar un poquito más de tiempo. Quizás no de hablar, porque a veces la comunicación de allá para acá, de ellos hacia, de los hijos hacia los papás, se ha reducido un poco por la misma tecnología. Pero si nos acercamos, nos sentamos ahí, quizás, a escucharle, a verle, a compartir, que se abran. Que ese es un punto, Francisco, que está dentro de lo que es uno de los proyectos que tiene que tener el matrimonio, la tecnología, que es buenísima. Claro. Pero vamos a saber aplicar. Hay que saber aplicar. Exactamente. Y Alessandra, dígame Dionisio, perdón. Y como familia, debemos reunir y organizarnos y revisar esos males que están. Y poder, entonces, tomar acciones. Porque muchas veces sabemos el mal, sabemos el problema. Ustedes decían al principio, hay un movimiento que la iglesia nos ayuda a crecer. Entonces, si eso es lo que necesita la familia para crecer la pareja, entonces debemos buscarlo. Pero si necesitamos, como pareja, ayudar, asesorar a nuestros hijos, porque la tecnología nos está sacando de nuestro ambiente familiar, entonces también debemos buscar la forma, primero revisar lo que nos afectó este año. Como familia, revisar si esas notas estuvieron bien, si esas calificaciones, por qué bajaron, o cómo vamos a mantenerlas así. Y como pareja, la armonía, como decía mi esposa, los problemas están ahí. Claro. Pero, ¿qué yo voy a hacer para que ese problema no me afecte como persona y como familia? Y como sociedad, porque a nosotros, como patronal familiar, nosotros, como les decía al principio, dijimos lo que es la zona patronal, Villameya, Guaricano. Entonces, nos ven como un ente de referencia. Como un modelo. Y como un modelo a seguir. Claro. Pero no es que somos perfectos. Claro que no. Así es. Lo que pasa es que día tras día buscamos cómo mejorar, cómo crecer, si es espiritual, si es... Bueno, nosotros acabamos de hacer un curso de ministro de la palabra. Wow, muy bien. Porque es lo que buscamos. Y eso es una revisión que uno hace cada año, a ver qué necesita para poder servir mejor. Qué bueno. ¿Cómo involucran ustedes a sus hijos en todo este trabajo pastoral que ustedes hacen? Bueno, en el caso de nosotros, los hijos son independientes. Ya son grandes. Viven aparte. Ok. Pero siempre y cuando hay la oportunidad de que haya una actividad que ellos puedan participar, involucrarlo. Y el que tiene niño pequeño, que están dentro de la casa, la idea es que yo he visto en algunos casos que yo voy a la iglesia, pero dejo mis hijos. Y no es eso. Es vamos todos para la iglesia. Vamos como familia para la iglesia. No forzar, pero buscar la forma de que ellos puedan participar. Porque si usted lo deja en la casa, después ya grande, no lo va a poder llevar. Pero si usted lo lleva, aunque sea que brinque en la parroquia, que corran de aquí para allá, de allá para acá, pero crecen corriendo en la iglesia. Después que es tan grande, ellos solo se van para la iglesia. Es un punto importantísimo, porque también, déjeme decirle, aparte de lo que estamos hablando, de qué queremos nosotros para el año nuevo, como matrimonio, como familia, tenemos que tocar ese punto. ¿Qué vamos nosotros? ¿En qué estamos nosotros? ¿Qué tenemos que mejorar dentro de nuestra iglesia, en el trabajo, en el servicio? Pero no solamente ahí. Vamos a abarcar otros puntos que son fundamentales, que van con la familia, por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad. Tenemos que luchar por eso. La economía. Yo quiero menos corrupción este año que viene, en este país, porque este país es buenísimo. O sea, todas esas cosas somos nosotros, la familia, que tenemos que trabajar. De la familia que sale todo. Y también tenemos que ver, y trabajar como familia, que ya que estamos involucrados dentro de la iglesia, debemos ver cómo está nuestra relación con Dios. Exacto. Porque yo no hago nada con ir a la iglesia y no me he bautizado. No hago nada con ir a la iglesia y yo tengo una pareja y no me caso. ¿Cuál es el mensaje? Yo no le estoy rindiendo frutos ni tampoco le estoy dando ejemplo a los que me ven yendo a la iglesia. Porque los que me ven fuera de la iglesia, ah, pero él va a la iglesia, pero él no hace esto. Él va a la iglesia, pero no hace aquello. Y entonces yo no le estoy dando un buen ejemplo. Así es. Entonces, esa debe ser, ya que no es el caso de nosotros, pero debe ser una prioridad para las personas y las parejas y la familia que están dentro de la iglesia, que arreglemos nuestra situación con Dios. Que siempre voy a apoyar una excusa, como decía. La formación cristiana debemos iniciarla desde temprano en nuestros hijos. Es importantísimo que nosotros, y es nuestra responsabilidad como padre también, que nuestros hijos reciban esa formación cristiana desde pequeñito, como tú bien decías. Si lo dejamos en la casa porque molestan, entonces nunca van a recibir esa formación. Y hoy la familia está siendo muy atacada. Entonces, ¿por qué la familia está siendo atacada? También nosotros tenemos una cuota de participación en eso, porque nosotros como padres hemos ido descuidando muchos roles que nos corresponden en la formación de nuestros hijos. Entonces, son nuestros hijos los que están en la calle. Son nuestros hijos, no son los del vecino. O sea, vamos a decir en sentido general. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ah, hay mucha violencia. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso disminuya? Sí, yo digo, Josefina, que cuando de pequeño, o sea, como usted dice, temprano, se trabaja una formación, o sea, buena, por ejemplo, con nuestros hijos, ya cuando llegan grandes, a veces no hay ni que forzarse tanto. No, no es necesario, porque ya tienen la base. Ellos mismos van, ellos mismos se unen, acompañan. Por ejemplo, en el caso nuestro y de la mayoría de pareja o de familia, los muchachos corretean, o sea, en la iglesia, en las celebraciones, o sea, se mantienen corriendo y moviéndose. Por ejemplo, ayer el párroco nuestro ahora, Alejandro, dice, tráiganlo a que se pasen la misa corriendo. Y eso es muy bueno, porque realmente eso es lo que mañana ellos, entonces, y esas zapatas, mañana va a crecer firme. O sea, va a ser una zapata buena. Otras párroquias utilizan el método de que crean un área, un área aparte, y ahí lo tienen, y le van dando formación de catequesis, y le van enseñando de acuerdo a las edades que tienen. Entonces, es uno buscarle la vuelta a esta situación, porque sin Dios no es posible. Sí, yo... Bueno, yo creo que, de verdad, nuestra iglesia católica ha tenido un año de mucho trabajo en beneficio de las familias. Y ustedes lo saben, inclusive tuvimos la última jornada que tuvimos en el trabajo con Francisco y nosotros con un paso por mi familia, donde fue algo maravilloso, de verdad, un trabajo excepcional. Y otras actividades más de trabajo, aparte de lo que es la Eucaristía, todos los días, donde tenemos que llevar nuestra familia y nuestros hijos para que vivan ese nacimiento, esa vida, de verdad, esa alegría. Nosotros estamos con un tema de verdad maravilloso. Vamos a esperar ahora que ustedes se conecten con el teléfono después de la pausa que vamos a hacer, para que también compartan con nosotros y con ellos qué queremos nosotros como familia cristiana, para el Año Nuevo que viene ahí, que todavía ese año no lo conocemos. Pero Dios sí sabe lo que tiene. Vamos, regresamos en breve. Se va el Año Viejo y viene el Año Nuevo. Y el tema de hoy, Josefina, va de la mano, ¿no es verdad? Claro, ¿cómo celebramos el Año Nuevo? ¿Cómo las familias cristianas celebran el Año Nuevo? Porque el hecho de que seamos católicos no significa que seamos aburridos. No, jamás. No, para nada. La gente está equivocada. No, porque ya son... No, señores. El cristiano es una persona alegre, contento, porque tiene a Dios en su corazón. Entonces, ¿cómo celebramos el Año Nuevo? ¿Qué hacemos el 31? ¿Nos reunimos en familia? ¿Qué llegan las familias de visita, los hijos, nietos? ¿Qué hacemos, qué hacemos, todo eso? ¿Cuáles son las cosas que hacemos? Hay gente que se come, dice, 12 uvas. Hay gente que coge una maleta. En el cañonazo, en el cañonazo. Que coge una maleta y comienza con la maleta a caminar el barrio entero. Dice, eso significa que va a viajar mucho. Llamando los viajes. Ponen dinero en la mesa. Entonces, vamos a ver. Sí, sí, sí. Todas las familias que nos están viendo o que nos están escuchando, ¿qué hacen ustedes para celebrar el Año Nuevo? ¿Y cuáles también son esos propósitos que tienen para el nuevo año? Vamos a colocar ahora el teléfono en pantalla. 809-685-4100. Para que también ustedes se conecten con nosotros. Y hablen abiertamente. ¿Qué queremos para este Año Nuevo que viene? Que todavía no lo conocemos. Pero va a ser buenísimo, estoy seguro que sí. Dionisio, estábamos hablando ahorita del tema. Y me dijiste que quería... Sí, usted decía que tuve un año de mucho trabajo muy bueno. Sí. Y la iglesia, como sabía, ya tiene un tema preparado muy bueno que es la oración. La oración con el Padre Nuestro. Que debemos hacerlo ferviente, debemos hacerlo devoción en familia. Y creo que es un buen inicio para iniciar el año. Es verdad que existen muchas tradiciones populares. Y incluso en la iglesia tenemos una religiosidad popular. Que la gente enciende incienso y hace todo eso. Pero lo más importante, no solamente quedarme en esa religiosidad popular. Que no es mala, no afecte nada. Pero lo importante es yo comenzar el año revisando mi estilo de vida. Cómo mejorarla, cómo cambiar. Así es. En qué puedo servir a los demás. Qué no he hecho y qué puedo mejorar en este año. Así es, dejarte, por ejemplo, tenemos que dejarnos de quejar para buscar un motivo. Ah, no, yo no soy cristiano porque mi esposa no me ayuda o no colabora conmigo o no me invita. Así no, así no. Vamos a tomar una llamadita, la primera llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Andrea Santana de Villanar los Milagros. A ver. Por tan hermoso programa que siempre le seguimos. A nuestro querido diácono, Edi, esposa. A su orden. Las tres familias ahí representadas. Gracias. De serles muchas bendiciones. Amén. En este final de año, pero también para el inicio del año. Para el que viene. En familia, pues, el compartir, continuar practicando esos valores familiares, la oración, que es la clave principal para mantener esa familia unida, porque eso es lo que tenemos que hacer, orar mucho por la familia. Porque, como dice la frase familia, que es reza unida, permanece unida. Y seguir practicando esos valores, ese compartir, pues, ese 31, la oración ante todo para bendecir los alimentos, compartir los alimentos, escuchar esas músicas tradicionales que ponen a uno. Y siempre, en esos límites cristianos, todo es posible. Es verdad que los cristianos, católicos, no somos nada aburridos. Para nada. Porque tenemos la alegría del resucitado. Y la alegría de este Emanuel, de este Dios con nosotros, nadie nos la quita. Amén. Qué llamada, Dios mío. Que viva la alegría en la familia, en el nuevo año. Muchísimas gracias, Andrea, por su llamada. Gracias por llamar. Bendiciones. Ella habló del compartir. Y Josefina dice que los cristianos somos alegres. Nosotros podemos hacer de todo. Claro que sí. Pero con moderación, sin exceso, sin ostentación, queriéndole, como hacen algunas personas, romperle los ojos a los otros. Porque nosotros tenemos que pensar que termina un año, pero llega otro. Así es. No podemos gastar todo en un día, en una noche. Como dijo ella, la persona que llamó. ¿Cómo que llamó? Como dijo Andrea. El compartir. Porque eso ayuda a que los adultos se mantengan unidos y que los pequeños vivan la tradición. Así es. Porque si no pasa el compartir, las tradiciones se van perdiendo. Así es. Y llega un momento que los jóvenes ya no les importa. Cada quien hace un plan para irse a celebrar en diferentes sitios. Pero si usted mantiene la tradición de que tenemos que cenar, tenemos que juntarnos y compartir, que van creciendo con la tradición. Y así no se pierde. Claro, que se trata precisamente de eso. Se trata de la unión. Es un momento donde nosotros como familia, así lo hacemos, reflexionamos. Y también nos sirve para nosotros unir los lazos, los lazos familiares, sobre todo con aquella persona que son parte de nuestra historia familiar. Bien. Los más viejos, los abuelos, los tíos, los pequeños. ¿Y qué pasa con esto? Que nuestros hijos van mirando, van creando, van aprendiendo y ya se hace un hábito. En nosotros ya eso es un hábito. Y qué lindo cuando el hijo ve que el padre va por buenos pasos y las madres le siguen esos pasos. Sí, sí, sí. Es una maravilla, ¿eh? Es una felicidad. Es un legado. Son las huellas de los padres. Sí, 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 sí. Nosotros por nuestro lado tenemos esa tradición de compartir en familia el día de Navidad, la cena de Nochebuena, como decimos. Vamos todos donde mi mamá y ahí todos los hermanos, los nietos y ahí hacemos una rumba grandísima. O sea, ahí comemos mucho, bebemos mucho, todo dentro de ahí de la casa. O sea, también nos damos nuestro traguito con moderación. Un vinito, un traguito, lo que usted quiera. Una bailadita. Con moderación, una bailadita, claro que sí. Claro. El cristiano debe ser contento, alegre. En el caso de nosotros, el 24, por ejemplo, cenamos en la casa de mis padres, o sea, mi familia, todos. Y luego el 31 en la casa de mi suegro. O sea, ya eso es una tradición que nosotros tenemos muchos años ya haciéndolo. Y todos contentos. Exacto, exacto. En el caso de nosotros. Déjenme coger esta llamadita. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Buenas. Y desde Elías Piña. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Adelante, bendiciones! Igual, bendiciones. Nosotros queremos que para el año nuevo tengamos un cambio de vida a través de la oración. Amén. ¡Qué buena! Porque la oración mueve montaña. Amén. Sí, también un cambio de vida, de corazones. Claro. Amén. Cambio interno. Gracias, gracias, de verdad. Y eso es lo que anhelamos todos. Por ejemplo, yo anhelo, de verdad, que la sociedad, los que nos dirigen, los que dirigen cada comunidad, cada comarca, cada pueblo, den un cambio en su vida también. Sí. De verdad, de corazón. Porque a eso estamos llamados. Y de verdad que eso se hace con responsabilidad. Todo esto que estamos hablando nosotros, si no somos responsables, es difícil. Pero se puede. Algo muy importante, y es que en la familia hoy la oración es vital. Totalmente. O sea, bueno, la iglesia, o sea, el Espíritu Santo, con sabiduría, siempre le da luz a nuestra cabeza, al Papa. Y por eso incluso este año se ha elegido, decía Dionisio ahorita, la oración para el año. Y en familia, sobre todo, la oración es vital. Sí. Y nosotros, en el caso nuestro, tratamos, o sea, siempre, de buscar que antes de que se vayan a dormir, nosotros podamos orar en familia. Claro. Qué bueno. Alessandra, tú tienes algo ahí que te iba a decir. Es bueno que no te vaya a ir. No, porque como la oración es el tema central en este año para la iglesia católica, es bueno que como comenzamos un año nuevo, comencemos como familia a fortalecer la oración. Así es. Esos son una de nuestras mesas. Y ya ustedes están escuchando lo que dice Alessandra, hay una realidad. Tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Aló. Díganos. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás? ¿Quién me habla? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien. Bendecido. ¿Y ustedes? Gracias a Dios. Háblenme del tema. ¿Qué usted espera para hoy de nuevo? ¿De dónde llama? De aquí de Villaduarte. Ah, Villaduarte. Muy bien. Adelante. Esa zona también la conocemos. Adelante. Cuéntenos. ¿Cómo celebra usted el año nuevo? Creo mucho en Dios, en mi Señor. Ese es mi Dios, ese es mi Padre, ese es mi todo en la vida. Amén. Yo creo en Él. A mí se me murieron dos hijos, pero yo estoy agradecida de Él, porque Él sabe por qué me lo hizo. Amén. Aunque tengo mi dolor, porque eso es dolor de madre. Claro. Pero no es que tú eres agradecida de Él. No. No, yo estoy agradecida de Él. Porque yo le agradezco mucho al Señor. Yo soy débil por mi Señor. Yo le pido todas las noches. Por mí, por mis hijos, por mi familia, por todos mis vecinos. ¿Cuál es su propósito para el año que viene? Dígame. ¿Su propósito para el año nuevo? ¿Mi propósito? Ajá. Bueno, estar aquí en mi casa. Me quiero ir porque una hija mía me quiere que yo vaya para Jainamosa, estar con ellos, porque yo estoy sola aquí en mi casa. Tengo una hija que la va abajo en otra casa, que es mía, que Dios me la dio. Y yo estoy agradecida del Señor en todo. Qué bueno. Tiempo para compartir en familia. Usted ha dicho algo muy, muy, de verdad, importantísimo. Y es que está agradecida de Dios. Y debemos todos estar agradecidos a Dios. Gracias por esa llamada de verdad tan buena. Usted le ha dado hoy el testimonio que usted está diciendo, lo que le pasó y además que lo recibe con amor. Porque la voluntad es de Dios. Eso se lo decimos a nuestra familia a todos. Sí, sí. Vamos rápidamente ya en esta parte final del programa a seguir pidiéndole o diciendo qué queremos nosotros, de verdad, para este nuevo año que viene ahí ya, dando la esquina. Un mensajito breve, con una palabra, porque ya estamos terminando. Francisco, para el nuevo año, ¿qué tú deseas? Yo deseo fortalecer mi relación con Dios, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Muy bien. Y sobre todo con la comunidad en la cual comparto fortalecimiento de los lazos, lo que es matrimonial y familiar. ¿Y para el país? Para el país, paz. Sí, qué bien. Comprensión. Alessandra. Breve. Fortalecimiento en la oración, igual que familiar. Y para el país, paz también. Bueno. Bueno, en este... Magdalena. No, también para el país que las autoridades piensen un poquito más en los más necesitados. Y como familia, seguir fortaleciéndonos y trabajando en la Villa del Señor. Yo, este año, mi plan es seguir llevando el mensaje a los demás, de amor, especialmente este año de oración. Seguir llevando una forma como orar a la familia. Qué bueno. Nosotros queremos continuar con el programa el año que viene. No. Que este programa siga llegando a todas las familias dominicanas, que sea de bendición y de formación a la vez, como es el objetivo de este programa. Bueno, yo quiero que la gracia de Dios entre en cada hogar de mi país, de la República Dominicana. También la justicia que se aplique, de verdad, para que podamos ser todos buenos hermanos, buenos cristianos. De verdad que estamos muy agradecidos a todas aquellas familias que llamaron por teléfono, los que están en sintonía a nivel del país, en todas partes del mundo. A ustedes, queridos hermanos, que con mucho gusto y con tanto amor vinieron esta noche. Gracias, gracias. Y a toda la producción que está aquí, Fran, mi hermano, aunque perdimos, Fran, pero no importa. Pero también queremos felicitar en especial a mi nieta, Marifer. Marifer, María Fernanda. De verdad que está de cumpleaños en el día de mañana y vamos a compartir una fiestecita. Dios te bendiga, mi hija, y recuérdate que el mejor camino es el de Dios. Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo jueves en su programa. Familia Fuente de Vida. Gracias. 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 Gracias.